Ahora a un referente importante del proceso político que concluyó en el año 2015 figura muy importante, uno de los presos políticos que tiene la Argentina vamos a saludar al arquitecto Julio Miguel De Vido Hola Daniel, ¿cómo estamos? Buen día Buenos días, ¿cómo estás vos Julio? Bien, bien, lo más bien, vos sabés que había marcado el número ahí de la producción pero me daba mal y bueno, seguramente Lali te mandó un mensajito para que le pandes otro número, pero bueno, le mando un beso a Lali y que se quede tranquila que estamos en el año Debe estar escuchando Un día un poco, muy alegre por un lado y muy triste por otro porque hoy se va Fernando, todavía está acá adentro porque viste que ahora está de moda pedir dinero a la gente para sacarla en libertad cuando no merece estar presa entonces está tratando de juntar su fianza y ahí estamos ¿Y cómo es el momento de la partida? Es muy difícil de explicarte Ayer lo hablaba con Lali justamente, ¿no? Compartimos la visita, ayer vinieron sus familiares y en la mesa de ellos estaban de perplejo porque obviamente había otros que nos quedábamos y es una situación muy, muy ambivalente porque digamos, no se da afuera yo nunca viví una cosa así porque por un lado tenés una inmensa alegría porque ves la libertad del compañero y la enorme esperanza que se abren todos los que nos quedamos de que también nuestra libertad es posible y por otro lado la pérdida del amigo, del compañero de todas las horas y estas cosas ¿Te hiciste muy amigo de Fernando? Es complicado de explicar al que está afuera tal vez no lo entiende y capaz que la gente de afuera ve que no está, digamos, presa tal vez ven la actitud de los que se quedan una situación, ¿cómo te puedo explicar? como reactiva y en realidad lo que es muy difícil de explicar es la enorme alegría que el tipo sale preso se abre una esperanza para el que se queda pero no es una pérdida enorme, digamos, ¿no es cierto? y además también, además de la esperanza está la frustración del que se queda acá pero es muy difícil de explicarlo y bueno, la verdad que es un enorme como amigo ¿Te hiciste amigo de Fernando Esteche? Sí, nos hicimos muy amigos Es un tipo mucho hermano de la vida la situación de prisión es muy es rara, es difícil de explicar para el que siempre estuvo libre, digamos después uno se va haciendo una costumbre, una rutina de preso, ¿no? acá se llama vos podés ser buen tipo, buen amigo, buen hermano y además malo o buen preso, digamos, ¿no? hay tipos que en la prisión los ponen feos digamos, se complican y realmente, Fernando además de un gran compañero solidario, hiper solidario con todos este es un tipo, este es un buen preso también es difícil de explicar para el que está afuera ¿Y a vos cómo te impactó? Sí, no, digamos, como te estoy explicando enorme alegría uno ve la posibilidad de nuevos tiempos el hombre estuvo preso dos años sin nada con todos los imputados en la causa afuera me lo sé el argumento por el que no salía y por el cual ahora le están cobrando 400 mil pesos de fianza era de que podía afectar la realización del debate no sé, que iba a ponerse a gritar o a tirar una piedra, no sé cuál es el temor la ridiculeza absurda de los jueces argentinos la verdad una vergüenza que Fernando esté preso nosotros tenemos infinidad de causas inventadas con Cristina esencialmente pero, digamos aún en el invento tienen algún grado de coherencia por lo menos en el título de imputación esto era una cosa absurda, ridícula se fueron todos los teolajes inicialmente pusieron preso a Sanini a Delia, a Calil salieron todos pero no sé después Delia entró por otra causa absolutamente también injusta y absurda y ojalá que el querido gordo Luis esté rápidamente afuera también pero bueno este, el comentario digamos un día de ambivalencias Julio bueno, pero ahí estamos ¿Cómo estamos hablando con Julio De Vido ex ministro de planificación desde el año 2003 hasta el año 2015 durante todo el periodo del kirchnerismo preso político en estos momentos ¿Cómo estás caracterizando el momento actual desde el punto de vista económico cómo está actuando la justicia con este tipo de decisiones cómo está actuando el poder económico cómo ves a los factores reacomodándose ¿Qué estás vilumbrando vos que sos un hombre que conoció cómo se comportaban estos factores desde adentro? Mirá, yo veo Mirá, el día el lunes creo que fue en un comentario de un colega tuyo que comparten horario también este, en un momento decía ¿Cómo puede ser que la historia la sigan escribiendo lo que perdieron? y yo de alguna manera le contesto y comenté ese día no sé si con algún otro colega tuyo o sí, con Fernando Borrón y comenté el otro día de que en realidad este los que siguen escribiendo la historia son los que siguen ganando o los que nunca perdieron hay una anécdota que no recuerdo quién injustamente pero leía a los dos, tres días de la elección o del 12, 13 de agosto este que alguien dijo que Mañeto reunió a su plana mayor y le dijo lo que perdieron fueron ustedes yo no perdí y eso está claramente explicitado en las hojas del diario digamos con el día que se anunció 36% de inflación en la etapa de Clarín hablaba del golpe para esta situación institucional de Perú o sea creo que está todo intacto el círculo rojo está zapado la referencia del círculo claramente y la propia de Macri en el resto que le queda para hacer daño todos los días hace un daño diferente muestra una cara en el discurso ah, una cara no dice nada pero digamos tira cuatro o cinco frases hechas pero mientras tanto te mete el decreto que cambia las indemnizaciones ocultan el accidente de Seiza gravísimo que hubo en la obra de Seiza que podría haber sido una catástrofe en términos de vida humana este bueno me parece que la referencia sigue siendo estando en la embajada que es la que baja línea y algunos este capitostes del círculo rojo que son los que hicieron la diferencia económica y patrimonial durante el gobierno de Macri ¿y cómo se limita? recién hablabas de la embajada cuando hablabas de la embajada hablabas de la influencia de la embajada de los Estados Unidos me imagino que te referís a eso ¿cómo lo ves Alberto Fernández tratando de alguna manera de acumular poder para poner algún límite a eso? me parece que justamente lo que él está acumulando es voluntad de diálogo pero no veo que esté acumulando poder me da la sensación a me interesa ese detalle ves que acumula voluntad de diálogo pero no poder sí, 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 por otro lado tampoco es recíproca por otro lado dicen hay que hacer la reforma laboral hay que hacer la reforma previsional me parece un dato significativo que todavía no dice más que eso es decir la juntada de los gremios en la CGT yo soy peronista obviamente creo en una CGT única pero no sé vamos a ver qué pasa en esa unidad materializada me parece que esa unidad está liderando digamos el triunvirato lo que queda del triunvirato que fue tolerante con el con el masismo yo me recuerdo cuando Raúl Alfonsín tenía la interna con Contín no sé vos sos chico pero se recuerda de eso digamos me acuerdo en el discurso de cierre o mejor dicho en la convención radical le dijo mirá dice entre la tolerancia y la complicidad hay un solo paso Contín era el presidente del comité nacional y llevaba adelante el diálogo con la junta militar en ese momento le tocó el peor de los roles pero creo que es lo mismo me parece que quiero ver cómo se expresa la unidad en qué lugar quedan ubicados compañeros como Daniel Catalano Hugo Moyano mismo si bien estuvo ayer y estaba también Daniel Catalano ayer la foto me parece interesante ahora vamos a ver cómo es la película de todas maneras creo que vos lo ves lo notás a Alberto Fernández muy voluntarista digamos planteando mucho el diálogo que es algo absolutamente necesario en política y me parece que está tratando de evitar un choque y tampoco me parece que hay muchas resignaciones desde el punto de vista de la estrategia económica a seguir a mí me da la sensación ¿cuál sería la resignación? me interesa si me parece que si nosotros nos recuperamos para el poder del Estado el comercio exterior y esto no significa expropiar ni un campo a nadie ni una reforma agraria simplemente es poner en peso los alimentos en la mesa de los argentinos si nosotros no logramos especificar los alimentos y la energía en la Argentina estamos en un problema muy serio yo me veo aún no compartiendo el tema de la desdolarización acá no hay que desdolarizar hay que especificar a través del costo argentino para los insumos energéticos y los de la comida de la gente la única manera de especificar los precios de la comida de la gente en la mesa de los argentinos es nacionalizando el comercio exterior tal cual es la constitución del 49 vos lo ves lejos de eso Alberto Fernández tomando muy lejos de eso muy lejos de eso pregunta para vos esas medidas son vitales para el éxito del gobierno el monopolio del Estado de la prestación de los servicios públicos y el monopolio del comercio exterior el resto de la actividad tiene que ser privada y el Estado de la guerra para que no se monopolice si Alberto Fernández toma una decisión en ese sentido al otro día están la tapa yo lo voy a votar por eso tengo una expectativa en el sentido que vayamos en ese camino pero no es lo que estamos mostrando hoy me parece que cuando se hacen las reuniones de la mesa de la consultación se hacen en la huía con besos y abrazos esto se hizo en Tucumán con parte del triunfo de la CGT y la mesa de la huía me faltan las pymes es decir Perón intentó una consultación que finalmente su muerte la llevó al fracaso y a Rodríguez pero bueno el presidente era Perón y el jefe de los empresarios era Gelbar que era el que representaba las pymes ¿dónde están las pymes? en la mesa de la consultación y por supuesto el secretario de la secretaria Rucci más allá de los odios y amores que despiertan yo tengo un gran respeto por su figura histórica me parece me da la sensación que había estaba personificada esa consultación con dirigentes de mucho peso y con mucho poder si nosotros no apuntamos a construir poder popular va a ser muy difícil llevar adelante la transformación social que la argentina necesita y fundamentalmente llevar tranquilidad al bolsillo no alivio como dice el presidente si uno gana en pesos y los costos de los productos están en dólares no vamos a llegar nunca a ningún lado por otro lado para los acreedores externos para que la argentina pueda pagar esta deuda inmensa irracional y diría ladrona que ha tomado este gobierno ¿de dónde va a sacar los dólares el gobierno de Alberto o el gobierno que sea para pagar la deuda externa si no maneja los dólares del comercio exterior? ahí está muy claro ¿y de dónde va a sacar los dólares? porque esa pregunta estamos hablando con Julio De Vido está subyacente casi en todo debate y nadie lo quiere decir a ver todo el mundo dice que hay que pagar todo el mundo dice que hay que financiar nadie dice de dónde sale la pelusa exactamente mi obligación es decirlo ¿y de dónde? si no sería coherente ni leal la memoria de Néstor y de Perón que son mi conducción estratégica básica histórica digamos ¿y de dónde salen esos dólares? porque ¿de dónde pueden salir? pueden salir del único lado que pueden salir es de la venta de los excedentes agropecuarios porque si nosotros pensamos que vamos a pagar la deuda sobre la base de lo que se produce en Vaca Muerta que es un petróleo producto del fracking que tiene un valor altísimo porque el costo de producción es más alto que el petróleo convencional y abandonamos como han abandonado durante todos estos años y te diría desde la administración de Galucha en adelante la producción tradicional de petróleo y queremos transformarnos en un estado de estos árabes o saudita o de los Emiratos un Emirato Árabe productor y exportador de petróleo obviamente no vamos a sacar la miseria del bolsillo de la gente todo va a seguir dolarizado no va a haber repunte industrial que es donde todos tenemos que apuntar no hay una sociedad que progresa que crece que se desarrolla y que se transforma socialmente si no hay desarrollo industrial propio y fundamentalmente si no hay desarrollo de high tech de alta tecnología que es lo que llevamos adelante nosotros en el Ministerio de Planificación con la ciencia aplicada con ARSAT y fundamentalmente con el sector nuclear bueno hace poco se cumplieron cuatro años del lanzamiento del ARSAT 2 recordemos Julio ese viaje lo hice tuvimos la oportunidad de conversar en aquel momento estábamos allí en Gurú exactamente extensamente lindo recuerdo lindo recuerdo del ARSAT digamos un esfuerzo muy grande del estado en aquel momento si pero con un resultado altamente positivo vos ibas a LIMBAP en Río Negro y trabajaban te diría miles de personas directa o indirectamente en los proyectos nuestros bueno te olvidés que nosotros en el primer ARSAT todos los ensayos en tierra previos tuvimos que hacerlos en Brasil con una empresa especializada en eso de vibraciones todas estas cuestiones que hay previas que hay que hacer antes de lanzar un satélite luego nosotros desarrollamos una planta igual al lado de más pegada en el mismo predio que ARSAT de ensayo y verificación nosotros no había salido 30 millones de dólares en el primer ensayo y con 50 construimos la planta y bueno esa planta iba también a prestar servicios a otros países que quisieran generar desarrollo este aeroespacial en América Latina igualmente con los acuerdos que teníamos firmados con China y con Rusia íbamos a hacer la plataforma en América Latina de exportación de energía y tecnología nuclear de hecho estábamos por hacer dos reactores nucleares de experimentación uno en Brasil y otro en la Argentina bueno todo eso se paró separaron los 13 centros de medicina nuclear también que era un proyecto nuestro y con el ARSAT no era solamente el ARSAT con el ARSAT iba todo el desarrollo de la televisión digital abierta que los chicos de la Puna pudieran ver un partido de fútbol en forma libre como lo podíamos ver todos nosotros a partir de fútbol para todos que hubiera más de 3.600 horas de producción audiovisual hoy los actores se quejan que tienen miles de desocupados nosotros en ese momento produjimos 3.600 horas de producción a través del VACUA y cómo era posible difundirlo a través del sistema satelital que estábamos conformando y en Punta Indio estábamos llevando adelante el desarrollo del vector tronador que nos iba a permitir yo creo que en el 2022 o 23 lanzar nuestro ARSAT 4 o 5 porque hay lugar en el mundo para digamos hay demanda en el mundo para vender ese tipo de tecnología pero bueno estamos hablando con Julio De Vido recuerdo yo en ese viaje hablás del INVAP que es una empresa estatal del estado de Río Negro en ese viaje fue Bereltinec que era el gobernador es el actual gobernador también y también fue y te quiero preguntar no para que entres en polémica te quiero aclarar te anticipo que no va en ese sentido la pregunta pero en ese viaje estaba Miguel Ángel Pichetto que dicho sea paso tengo entendido que fue una de las primeras personas que te fue a visitar te diría que fue el co-senador que vino a visitar bueno y no sé si no fue la primera persona o una de las primeras vino el mismo día con minutos de diferencia él y Aníbal Fernández también debo reconocer muy bien que fueron a visitarte cuando estabas digamos noviembre del 2017 noviembre del año 2017 bien ¿qué opinas del recorrido? y recuerdo alguna frase no sé si me la dijiste vos o un colaborador tuyo cada vez que se trata algo en el Senado debido pide el discurso de Pichetto al otro día y lo lee y lo analiza como que como que vos lo tenías como una referencia en términos legislativos en realidad fueron en dos casos fueron y creo que vamos a coincidir que fueron dos pies oratorias en términos ideológicos totalmente coherentes con nosotros pensamos el de la 125 cuando le rechaza el voto no positivo a Cobo que fue un discurso brillante lo mejor que escuché en esos tiempos cuando otros pero bueno no quiero hacer historia porque bueno otros estaban escapándose del gobierno porque se había caído la 125 y dejándonos dispuestos a todos y cuando no sé de quién estás hablando igualitario también hizo un discurso fuera de serie bien pregunta coincido ideológicamente en esos dos discursos lo que está haciendo ahora ideológicamente no coincido pero lo humano no dejo de reconocer el valor que tuvo para mí esa visita y lo sigo consiguiendo un amigo personal más allá de que estemos en las antispas ideológicas y cómo honestamente sé que lo lo conoces cómo explicás este este recorrido esta curva estas estas transiciones de de ser una persona que no sé construía poder no la verdad que no en términos ideológicos políticos para mí no tiene ninguna explicación y muchas de sus posiciones son absolutamente repudiables sobre todo la de acompañar a este sátrapa entregador del país que es Macri pero en términos personales no puedo decir otra cosa creo que también en muchos momentos la gente procede en forma hasta contradictoria producto de del del desprecio producto del ninguneo producto de de muchas otras cosas que son muy tanto reprochables en quienes originan esos sentimientos como los propios sentimientos de de odio de revancha de 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 querer bueno ahora vas a ver lo que te voy a hacer y eso se va a ser pensando Néstor decía siempre que no se podía construir poder político desde el odio desde la revancha desde desde digamos desde la desde los celos muchas veces y me da la sensación que es esta la etapa que está recorriendo pero también hay que analizar qué estímulos tuvo para estar donde está claro estoy pensando cómo juega lo personal lo subjetivo y demás estoy pensando por caso en en Felipe Solá que también fue en una alianza con Macri ¿no? y hoy está está a las puertas a las puertas a las puertas de ser canciller que Felipe no vino a visitar a los presos políticos esa es la diferencia me parece que bueno no solo que no solo que no vino vamos por los puntos sobre la sigue Felipe que anuncia el retiro de las retenciones el día que Mene entró en la carroza a la rural yo me acuerdo es decir tampoco vamos a juzgar al compañero por eso me parece que son errores que deben ser contemplados deben ser aceptados pero cada uno sabe que que es lo que yo veo que no pasa en la Argentina y fundamentalmente el movimiento nacional y popular debe hacerse cargo de su propia historia y muchos se hacen lo boludo y tienen mala memoria y yo te diría que la memoria es un es una es una es una virtud digamos creo que es un un acompañamiento esencial para el que quiere hacer política el que no tiene memoria yo creo que me gustaría repasar la etapa de los diarios de agosto del 2008 septiembre octubre noviembre de la actitud que tuvieron muchos de sus compañeros en el 2009 cuando Néstor fue candidato a diputado un hombre que se ha vido con el 75% de imagen positiva del gobierno y de alguna manera la tuvo que rifar ahí en el marco de desaciertos que él no había compartido digamos como fue la 125 la última pregunta estamos hablando con Julio siempre sale una charla interesante es un hombre que estuvo en las entrañas de las tomas de decisiones probablemente el proceso político estoy dando una opinión más virtuoso de la historia contemporánea argentina como fue el proceso político del kirchnerismo estoy dando mi opinión al respecto obviamente hay un montón de gente que no puede llegar a coincidir cuando se forma el kirchnerismo de alguna manera tenía como dos vectores en realidad tenía más pero vamos a analizarlo así a grosso modo para no entrar no ser más específico uno los pingüinos que los que venían de santa cruz y otro los porteños que es el armado más de capital que podríamos decir en dos figuras el grupo calafate después todos unidos en el grupo calafate lo que unía todo el grupo calafate como bien apunta acá Nico Fiorentino en el grupo de los porteños estaba claramente el que era el referente más importante que soy el candidato presidencial de la oposición Alberto Fernández y en el grupo de los pingüinos de alguna manera estabas vos Julio exacto como fue esa convivencia cual era en términos políticos porque viste acá lo personal hay que dejarlo un poquito de lado más allá de que obviamente también juega como lo hablábamos recién como era el vínculo entre los porteños y los pingüinos y de alguna manera ante pareciera ser que el kirchnerismo o lo que quedó del kirchnerismo o el post kirchnerismo veremos después del 10 de diciembre de que se trata esto pareciera ser que ahora el liderazgo lo están ejerciendo el grupo de los porteños de hecho se está especulando con que muchos peronistas de la ciudad de Buenos Aires que es una de las escuderías o la escudería menos competitiva del peronismo en sus 70 años de historia el peronismo porteño casi que no ganó nunca en una elección ni siquiera en una universidad está a punto de ocupar un lugar relevante ahora en las tomas de decisiones que como era ese vínculo los pingüinos los porteños ¿qué podés decir? mirá el vínculo se expresa creo que fundamentalmente la visión del federalismo una cosa es el federalismo concebido como una gracia de los porteños hacia el interior del país y otra cosa es el federalismo de la descentralización operativa que tenía el ministerio de planificación de poder llevar adelante las cosas desde las provincias desde los municipios hay que acordarse del plan más cerca la misma causa ahora de la obra pública si vos mirás parecía yo estoy procesado en esa causa por haber firmado ampliaciones presupuestarias para poder llevar adelante las obras en Santa Cruz vos mirás a mí y a Cristina somos los dos únicos integrantes del gobierno nacional que estamos sentados en el banquillo de los acusados parecía que entre Cristina y yo no había ni ministro de economía ni jefe de gabinete nada y por otro lado todos los otros inculpados son todos funcionarios de Santa Cruz entonces ahí te explica claramente como es la cosa dónde está el poder y dónde está el poder sancionatorio lo que no nos perdona es haber llevado adelante un proceso de fuerte federalismo de descentralización de la economía y de haber empezado no apropiar sino a ponerse el Estado en el lugar que tenía que estar en la prestación de servicios públicos lamentablemente nos quedamos cortos en cuanto al tema de la distribución y transporte eléctrico bueno hoy vamos a buscar respuestas a España a ver si vienen los mismos que prácticamente tumbaron el rol de YPF en el mundo los mismos que llevaron los servicios ahora a valores multimillonarios porque los contratos que tenían ellos originalmente estaban dolarizados y hemos vuelto a esos contratos y vamos al exterior y le vamos a comprometer a esa misma gente que vamos a respetar los contratos decime ¿cómo vamos a respetar los contratos si no los desdolarizamos? y por otro lado este hace un par de semanas atrás Edgardo Boca escribió una nota muy interesante en Página 12 sobre la necesidad de instalar definitivamente el debate constitucional en el país tiene que haber un cambio de constitución hay que romper el sentido petrio de la constitución del 52 62 94 y bueno y la vergüenza que fue la denogación de la constitución del 49 la respuesta y la constitución que salió donde el peronismo sacó la mayor cantidad de votos en blanco que el resto de los convencionales la del 57 la respuesta está económica los problemas que tenemos están en la constitución del 49 artículo 38 39 40 léanlo y ahí está la salida y lamentablemente necesitamos la Argentina Federal los porteños no tienen ninguna gracia de conceder a las provincias sino de volverles el poder que les arrebató el mitrismo que es el que sigue gobernando a través de esta constitución del 94 que no solamente reivindica el rol porteño céntrico del país dándole creando la polis griega en la ciudad de Buenos Aires sino que además ahora pretende regalar el puerto bueno vos lo ves todos los días se toma una medida más en el sentido de de generar un país conducido desde el puerto de Buenos Aires no es un tema simbólico ni alegórico ahí está el poder real entonces las provincias tienen que empoderarse y reclamar el rol para el que fueron creadas y son anteriores a la propia nación todas las provincias la federación es anterior a la nación que se crea a partir de la reorganización nacional que se pretende hacer en el 52 y cuya constitución salvo la del 49 vuelve a repetir el núcleo petro vos querés hablar del comercio exterior vos querés hablar de la propiedad de los servicios públicos ni que hablar de la función social de la propiedad y todos saltan ¿por qué? porque ese es el mensaje y ese es el espíritu fundacional de la Argentina que es la que tenemos la sensación que muchos observamos aquí que nosotros compartimos es que hay mucho temor al impacto mediático de cualquier tipo de medida claro porque le temen al poder entonces lo que hay que hacer hay que crear un contrapoder y no se crea un contrapoder como decía un viejo jefe mío llenándonos la solapa de moco con el enemigo gritos abrazos se crea contrapoder creando poder popular tomando el manejo y la administración de la moneda la administración de los recursos de todos los argentinos que son el producto de los excedentes exportables que es el resultado del comercio exterior así se crea poder si vamos a seguir prosternándonos y bueno yo seguiría caprecho y seguiría puteando por teléfono y otros seguirán siendo y reverenciando a los dueños de la Argentina que tampoco lo son son solamente este títere de un poder que está fuera de nuestro territorio nacional que está en Nueva York en Wall Street y en Washington yo no estoy dispuesto a ponerme de rodillas y si tengo que seguir 20 años más acá adentro me quedaré no tengo ningún problema que fuerte esa frase es lo que siento pero bueno creo que es la verdad pero es fuerte decirlo porque nosotros acá no vamos a nuestras casas y vos estás en una cárcel de máxima seguridad Julio esa frase me bancan mis amigos mi mujer la verdad que eso para mí es fundamental lo que no no quiero irme a mi casa cambiándome de bando eso no 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 Julio voy a seguir pensando lo mismo de Clarín de Mañeto de Embajada en eso no me van a cambiar y el respeto a quien fueron mis conducciones de estrategia vacío con Perón y Néstor obviamente te mandamos un abrazo muy grande Julio un abrazo muy grande transmitile también un abrazo a Fernando Esteche de mi parte para vos si te está escuchando está en su en su celda escuchando el programa bueno mandale un abrazo que tenemos obviamente que bueno ojalá que podamos conversar con él en libertad seguro si si prontamente yo un par de días y después voy a salir a lo de siempre a militar y a trabajar por la gente está muy bien un abrazo grande un saludo a todos no gracias y un saludo muy grande a Lali Minichelli que es la mujer creo que siempre es interesante escuchar a Julio De Vido interesante en cualquier término interesante hablando ahora un personaje de la historia contemporánea argentina tiene un riesgo de permanencia es un ministro 12 años no hay otro igual si algo está tomada está acumulando consenso no está acumulando poder es uno de los títulos que me dejó y una crítica a ver una crítica barra observación de lo que está sucediendo con Alberto Fernández que también es algo que uno va reconstruyendo también por afuera hablando escuchando tomando algún que otro café algún que otro almuerzo con personas que quizás tienen un poquito más de diálogo fluido con él está muy confiado en su capacidad está muy confiado en la idea del diálogo del consenso de la mesa pareciera que le está indicando a la sociedad que el camino es ese cuando la situación insistimos es muy pero muy difícil muy pero muy difícil la situación desde el punto de vista económico desde el punto de vista social habrá que afectar intereses habrá que afectar intereses habrá que afectar intereses y para afectar intereses tenés que tener poder y para tener poder en la tradición política argentina tenés que tener una sociedad movilizada detrás de sus intereses con la gente en la casa no tenés poder tomando café con los directores de los diarios está bien te puede vivir en una determinada cantidad de tiempo pero en cuanto afectes el mínimo interés a la vuelta de la esquina van a estar esperándote eso es forma parte de la historia argentina a ver le pasó a de la rúa le pasó a macri imagínate si no le va a pasar a alberto fernández uno entiendo que la voluntad personal todos nos creemos importantes en algún momento y todos creemos que podemos hacer las cosas bien pero no alcanza solamente con la voluntad personal con la voluntad personal me parece que hace falta movilizar y hay algunos gestos a alberto fernández yo sé que esto no no les gusta a todos bueno lamentablemente creo que nosotros humildemente no hemos ganado la libertad de poder decir lo que pensamos esto no quiere decir que estemos acertados porque quizás estemos equivocados quizás estemos equivocados no estoy diciendo ni siquiera que tengo razón si nos ganamos el derecho de poder decir lo que pensamos y hay algunos gestos de alberto fernández que van en ese sentido la salida uruguaya y nosotros acá le digamos dos programas la salida uruguaya es con ajuste es inviable políticamente porque la fuerza que lo llevó adelante perdió las elecciones es con apoyo de Estados Unidos o sea es alineamiento con Estados Unidos es a cambio de apoyar el ALCA esa fue la salida al uruguayo digo si queremos la salida al uruguayo para dar un caso después la actitud que está teniendo con los trabajadores de la aerolínea diciendo no hagan el paro hasta capaz que tiene razón ojo habilito la discusión yo como como un ciudadano común que soy que tiene la posibilidad de hablar en un programa de radio quizás tenga razón quizás haya que empezar a definir con los trabajadores de la aerolínea miren muchachos la sociedad toda saca plata de su bolsillo para bancar una aerolínea y bueno ustedes van a tener que hacer un esfuerzo ahora porque toda la sociedad está haciendo un esfuerzo ahora y ahora les toca también a ustedes capaz que tiene razón estoy hablando en voz alta o cuando le dice a los movimientos sociales vayan a la casa no se movilicen está marcando una tendencia lo que digo con con ese camino no sé si se construye poder como para tomar decisiones que es lo que va a hacer porque va a ser un gobierno que no va a haber primavera no va a haber primavera no esperen los 100 días de Alfonsín viste que va a haber un momento claro viste el kilo primero que el 10 de diciembre ninguno de lo que usted está acá Nico sacame una foto del 10 de diciembre de la Argentina Nico por favor no no tengo manera y te dedicas a esto o sea hablas con hablas con gente todos los días y demás no hay manera no hay manera pero no lo sé yo y no lo sabe un banquero que es peor no lo sabe vos no lo sabe el banquero y no lo sabe Alberto Fernández decime vos el 10 de diciembre como va a ser no no te puedo decir el 27 de octubre por eso no va a ser el 28 alguien sabe lo que va a pasar el 28 mira si pasa lo mismo que el 12 de agosto eh mira si pasa lo mismo que el 12 de agosto o se profundiza el 12 de agosto 10